Bueno, mis amados, en este momento vamos a hacer algo especial. Quisiera que pasen todos los jóvenes aquí al frente y que queremos ahora ungirlos con aceite, queremos orar por ellos y bendecirlos. Sabemos que ya está por terminar el año escolar y queremos que ellos den un paso a otra etapa. No importa si ya están trabajando, si están estudiando, los que son jóvenes los queremos aquí al frente. Y yo quisiera pedirle a toda la iglesia que nos ayude a orar por ellos. Les voy a suplicar que nos mantengamos de pie, por favor. Sabemos que Dios ha hablado sobre los jóvenes. Dios a David le reveló su llamado cuando era joven. A José le reveló su llamado siendo joven. Al rey Saúl le reveló su llamado siendo joven. Ellos no tienen que esperar hasta los 40 años ni hasta los 50 años para saber qué es lo que Dios quiere para ellos. Y en el momento que ellos sepan cuál es ese llamado, va a haber una pasión, una dirección que los va a mantener enfocados y Satán no los va a poder desenfocar. Y yo quisiera que nos pongamos de acuerdo, Alonso debe de estar aquí al frente. Yo quisiera que nos pongamos de acuerdo todos en que a estos jóvenes a temprana edad Dios les muestre qué es lo que Él quiere que hagan, que se los diga a Él. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Usted cree que Dios le puede revelar a cada uno de ellos qué es lo que Él quiere que hagan? Y en este momento, mientras oramos por eso, los maestros a los que ustedes ven orando por ellos son los que se dedican a darle su clase cada domingo. Ellos son un equipo apasionado por la juventud, un equipo que tienen un ejemplo que dar. Por eso los pongo ahí. Un equipo que vale la pena que Dios recompense. Y queremos que ellos se sientan cada día más apasionados por el Señor. Así que, primero, de un aplauso al Señor por ese equipo de maestros. Gracias, damos a Dios por ellos, por el esfuerzo que hacen. Aleluya. Los maestros, en el momento que yo empiece a orar, ustedes van a empezar a ungirlos. Pero solamente quiero hablar con los jóvenes. Ellos prefieren que se les hable en inglés, así que voy a cambiar de idioma, con su permiso. Entonces, I know completely, I am completely sure in my heart that starting today, God will start to speak to you directly. He will tell you exactly what He wants you to do on this earth. You will no longer be confused. You will know your purpose. And no one and nobody will be able to take you away from your purpose. And once you know your purpose, you're going to feel so strong. Because God will tell you why He gave you the personality He gave you. Why He gave you the talents and the gifts that He gave you. And even if you feel awkward sometimes and people not understanding you, let me tell you, God created you just like you are. Because He has a purpose in your life. I am before the missionaries, the pastors, the teachers, the politicians, the women of business, the millionaires of the next generation. And I just want you to know, with all these churches, that's exactly what we feel you are. We have the best of the best in front of us right now. And we love you with all of our heart. And let's pray. Dirijan sus manos al frente, por favor. Father, in the name of Jesus, I thank you for this youth group. I thank you because you have called them for this generation to do great things. You have called them to be on the top and not on the bottom. To be the heads and not the tails. You have called them to reign and govern. You have called them, oh God, to set the example in this generation. And I just pray right now, as we get together as a church, that you will reveal to them what they are to do. That you will call them as you call David, as you call Joseph. That you will tell them through dreams. That you will tell them through visions. That you will speak to them directly and show them their path. We don't have to wait and we don't want to wait until they're 40 years old or 50 years old. We need your voice now for this group. And we anoint them right now with oil. And we set them apart for your kingdom. And we set them apart for your calling. And we set them apart and we declare that the devil cannot touch them. He cannot get near them. Nothing that the devil does will prevail against them. Because they are yours. They are yours. Speak to them, oh God. I declare everyone to be healed in the name of Jesus. I declare every one of them. Every attack of depression will go now in Jesus' name. You have no power over this group. We declare right now, oh God, your peace. No matter the problems they're going through at home. We declare your peace upon them right now. And we thank you, Father, because Satan cannot touch them. This world cannot pull them. They are protected. They are consecrated. They are saved. They are forgiven. They are loved. They are accepted. And we thank you because our eyes will see your power upon them from now on, from today on. And I thank you, Father, right now, in Jesus' mighty name. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Quiero pedirle a Kiara. ¿Qué pasa aquí al frente? ¿Dónde está Kiara? Ay, no te vi. Ay. Esta preciosura me hizo el corazón mantequilla porque ella quería sus 15 años y le dijeron que para poder ir a los 15 años tenía que ir a clases de catecismo y no iba a poder seguir viniendo a los servicios. Y todos temblamos porque esta nena deseaba sus 15 años. Y entonces esperamos la respuesta de esta joven. Y esta joven respondió, si no voy a poder ir a mi iglesia, no quiero quinceañera. Y yo quiero que esta joven sepa que eso derritió el corazón de Dios. Y quiero decirle algo, mis amados. Yo ya no caso a nadie. Pero yo le dije a Kiara, tu quinceañera, nadie la va a hacer. Esa la voy a hacer yo. Porque yo tengo que celebrar. De un aplauso a esta joven. Yo tengo que celebrar. Yo tengo que celebrar. Que una joven de esta edad ama a Dios así. Y ahora va a cumplir 14. Los 15 años son el próximo año. Pero yo quiero que dirija sus manos al frente. A esta joven que puso a Dios en primer lugar. Y va a haber maravillas. Padre, levantamos delante de ti a Kiara, tu princesa. Y la bendecimos en su cumpleaños. Y declaramos que ninguna arma forjada prosperará contra ella. Que todos los deseos de su corazón, así como lo hiciste conmigo, así lo harás con ella. Señor, que al ponerte a ti en primer lugar, los sueños, los deseos más profundos de su ser, tú los llevarás a cabo. Y te damos gracias por un año más de vida. Gracias, oh Dios, porque tendrá un año exitoso. Un año próspero. Un año donde estará protegida y donde estará enamorada de ti. Y declaramos, Padre, que esta preciosa princesa verá maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. De un aplauso, por favor. Y tenemos aquí a una preciosa joven que Dios ha puesto en mi corazón, poner esto en sus manos. ¿Dónde está Ingrid, que acaba de llegar de México? Este es para ti, mi amor. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. De un aplauso más fuerte a nuestros jóvenes, por favor. Y a ese gran equipo que los jóvenes pueden pasar a su clase. Los jóvenes pueden pasar a su clase ahora mismo, por favor. Y salude a alguien, por favor, que no haya venido con usted. De la mano a alguien que no conozca. Dele la bienvenida. Si no conoce su nombre, pregúntele su nombre. Pero es muy importante que todos se sientan bienvenidos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Les amamos. Es precioso contar con ustedes cada domingo. Gracias por su fidelidad. Aún en estos fines de semana tan lindos, que el clima está hermoso. Ustedes prefieren estar en la casa del Señor y eso se les celebra. Amén. Nada de lo que usted haga a favor del reino quedará sin recompensa. Y bueno, mis amados, antes de iniciar, quiero saludar a los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse en todos los lugares de donde nos ven. Muchas, muchas, muchas gracias por estar pendientes de los servicios. Y también comentarles, mis amados, ayer tuvimos una conferencia que les ayudaría muchísimo. Llévense los temas. Se llamó Servicio al Cliente. Así que todos los que no pudieron venir, vamos a tener material disponible. Y el material de hoy va a estar relacionado con el éxito en el trabajo. Entonces, si a usted le interesa, hoy tenemos, incluyendo la conferencia de ayer, once temas por veinticinco dólares. Los once temas por veinticinco dólares, así para que se los lleve. Y también todos mis libros. Todos mis libros están por veinticinco dólares también. Así que muchas, muchas gracias por invertir en ustedes. ¿De acuerdo? Amén. ¿Se anima a ponerse de pie otra vez? Vamos a orar. Discúlpeme, es que me gusta más cuando empezamos todos de pie. Hay una presencia de Dios muy especial aquí en este lugar. Y yo solo le pido que no se distraiga. Usted va a salir sano, salvo, limpio, perdonado. No importa lo que haya sucedido en esta semana. Deje que Dios actúe dentro de usted. Amén. Padre precioso Dios, disponemos nuestros oídos para oír tu palabra. Para poner atención al mensaje que tú nos has traído. Por el Evangelio. Que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y nosotros, oh Dios, traemos un corazón atento. Un corazón manso y humilde. Que va a ceder a tus instrucciones. Ceder a lo que tú dices. A lo que tú hablas. Vamos a inclinar nuestros oídos. Y vamos a dirigir toda nuestra confianza. A lo que tú nos digas. Y sabemos que a partir de mañana. Esta iglesia vencerá. Vencerá sobre toda circunstancia. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Si les suplico que nadie se distraiga y que nadie esté en los pasillos. Quiero que iniciemos, por favor, en el capítulo sesenta de Isaías. Nuestro equipo de intercesión, que se compone de mi mami, la hermana Martita y la hermana Celia, estuvieron orando. Y el Señor les dio esta escritura. Y yo creo que es un mensaje para la iglesia. Así que permítame iniciar con esto. El martes estuvimos hablando de cómo la palabra de Dios funciona como lámpara que alumbra en la oscuridad. No importa que veamos bajo la luz del sol. Si ves nada más lo que el sol alumbra, entonces seguimos en oscuridad. La luz de la palabra no es la luz del sol. La luz de la palabra es la que alumbra lo invisible y lo imposible en medio de la oscuridad. Cuando tú solo ves los reportes médicos, estás viendo en oscuridad. Cuando tú solo ves los reportes económicos, estás viendo en la oscuridad. Cuando tú ves lo que dice la gente o las circunstancias o la tormenta, estás viendo en la oscuridad. La palabra de Dios, si usted sabe este texto, dice lámpara es a mis pies tu palabra. Pero no necesito lámpara, es el pleno luz del día. Dios a la luz que no es su palabra. No le llama luz, seguimos en oscuridad. Cuando tú ves las circunstancias a través de la palabra, es como si trajeras una linterna que alumbra y te hace ver lo que no veías. Y entonces ver manifestado lo que Él promete. En el capítulo 60 de Isaías, en la traducción renavalera, dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti. Alguien día fuerte, sobre mí. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vamos al versículo 19, por favor. Es un capítulo tremendo que habla de todas las riquezas que serán traídas de las naciones hacia nosotros. Y en el versículo 19 dice esto. El sol nunca más te servirá de luz para el día. Ya no vas a ver bajo la luz del sol nada más. Ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sino que Jehová te será por luz perpetua. Y el Dios tuyo por tu gloria. Y a Él dele un aplauso fuerte. A Él dele un aplauso fuerte. Él hará resplandecer su rostro sobre ti. Vamos a ver con la luz de la palabra. ¿Está de acuerdo? Porque cuando usted necesita algo imposible, es la única luz que brilla. Si usted lo puede lograr solo, si usted lo puede lograr bajo los reportes, bajo las leyes de este mundo, bueno. Pero hay otra manera de vivir y es por la palabra. Lo que la palabra de Dios dice. Y el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es precioso vivir bajo lo que Él nos dice. Y en esta tarde quisiera que veamos, mis amados, como el sistema de este mundo está en contra del sistema del reino. Y nosotros, ¿a cuál sistema estamos sujetos? Al del reino. No es lo que el mundo dice, y el mundo hablando como sistema, no estoy hablando del mundo como planeta, sino como el sistema que domina y gobierna sobre el planeta, que es el sistema de este mundo, los criterios de este mundo, las reglas de este mundo. Si usted se pone a hacer una tarea, y espero que alguien se anime a hacerla, ponga por escrito todas las leyes que gobiernan este mundo. Todas, hablando de la compra y venta, hablando de la ley de la demanda, la ley de la oferta, hablando de todas las leyes que controlan este mundo. Ponga usted ahí las leyes para ser propietario, las leyes para tener negocio, las leyes para tener éxito, y vea usted que este mundo está gobernado por un sistema. En ese sistema que gobierna a este mundo, Dios no está. Y quiero que lo veamos juntos. Vamos a empezar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Usted está en dos posiciones, está siendo vencido por un sistema o está venciendo al sistema. ¿Dónde quiere estar? Yo lo veo a usted venciendo, a partir de mañana. A partir de mañana lo veo venciendo sobre cualquier sistema. No importa cuál. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, en la traducción de Ana Valera, dice Porque todo, diga fuerte, todo. Porque todo lo que es nacido de Dios, y vea bien que no dice todo el que es nacido de Dios. En este texto dice, todo lo que es nacido de Dios. Entonces, no nada más está hablando de los que hemos nacido de nuevo, sino de todo lo que Dios trae. Todo de lo cual Él es la fuente. Ustedes saben que de Él nacen muchas cosas, como la fe, como el amor, como el poder. Todo lo que nace de Él, todo aquello en lo cual Él es el origen, el que lo inicia, el que lo produce, el que lo trae. Todo lo que Él tiene, su carácter, sus atributos, su poder, todo lo que Él da para ayudar al ser humano, sus misericordias. Todo lo que nace de Dios, tiene la capacidad de vencer un sistema, y el sistema que vence es el del mundo. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros tenemos conocimiento de todo lo que nace de Dios, de todo lo que viene de Dios, y soltamos nuestra confianza hacia eso, entonces el resultado será la victoria. La victoria que vence al mundo es que tú creas, confíes y tengas fe en todo lo que nace de Dios. Que ahí esté puesta tu esperanza, ahí pongas toda tu expectativa, y ahí esté toda tu persuasión. Juan 14.30, por favor, en la traducción, palabra de Dios para todos. Usted verá que el sistema de este mundo está bajo el gobierno de Satán. ¿Podremos vencer un sistema que está bajo el dominio del diablo? Algunos están dormidos. ¿Podremos vencer un sistema que está bajo el dominio del diablo? Pues más vale que tengamos más que un amén, y tengamos una palabra de parte de Dios que lo respalde. Y si la tienes, exactamente conforme a tu fe, te será hecho. Juan 14.30, en la traducción, palabra de Dios para todos, dice, No estaré hablando mucho tiempo con ustedes, porque viene el que manda. Día fuerte, el que manda. Viene el que manda en este mundo. Y si usted ve las referencias, se está refiriendo a Satán. Viene el que manda. ¿Quién manda en este mundo? ¡Satán! Ah, caray, pastor, pensábamos que Dios. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, el diseñador, el que está detrás del sistema, del sistema que establece tu sueldo por hora, del sistema que te dice que solamente puedes ganar tanto sueldo de acuerdo a tus capacidades, el sistema que te esclaviza y te tiene pagando deudas y ganando poco. El sistema que te dice, no puedes ir a la iglesia los domingos porque tienes que trabajar. El sistema está bajo Satán. ¿Y cuál es el único motivo detrás de las acciones del diablo? Es que nunca le demos a Dios lo que le pertenece. Que nunca le demos a Él lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece? Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra honra, nuestras ofrendas, nuestras finanzas, nuestra vida, que nos presentemos a Él como sacrificio vivo. Satán va a hacer lo que sea para que no sirvamos al Dios nuestro. Entonces, ¿hay alguna solución para nosotros? ¡Claro que sí! La palabra de Dios dice, todo lo que es nacido de Dios, vence el sistema gobernado por Satán. Y esta es la victoria que vence, nuestra fe. Que todo lo que ha nacido de Dios, yo lo conozca y suelte en esa dirección toda mi confianza. Y no importa qué sistema, que a lo mejor ante los ojos no tiene nada de malo. Oiga, ¿qué tiene de malo que usted tenga que comprar algo para adquirirlo? ¿Qué tiene de malo que usted tenga que vender algo para tener dinero? No tiene nada de malo, no. Nada más que es un sistema puesto por este mundo. No es una idea divina. Entonces, si no va a ser así, ¿cómo vamos a obtener? No es la única manera de comprar. ¿Sabían que no es la única manera? Leyendo el libro del doctor Terry Maes, que cómo le suplico que lo adquieran, que se llama Más que Vencedores. Él va a estar aquí con nosotros el 14 de julio, por cierto, para que lo tengan en su calendario. Y el doctor Terry Maes dijo algo que por fin alguien puso en una frase, lo que he vivido desde que conocí al Señor. Alguien le dijo, oye Terry, si tú lo que quieres es dinero. Él iba a sembrar algo, creo que era un vehículo. En lugar de sembrar el carro, no sería más inteligente, en lugar de que lo dones, no sería más inteligente que lo vendas, porque si lo vendes, vas a tener el dinero que necesitas para irte a las misiones. Pero si lo donas o si lo siembras, ¿con qué te quedas? Y entonces él contestó algo que resumió la pasión más intensa de mi ser, que es dar. Él dijo, yo no vivo por la ley de la compra y venta, yo vivo por la ley del dar y recibir. Yo vivo por esa ley. Ah, caray, se puede vivir por otras leyes, una las pone el mundo, otra las pone Dios. Si tú vendes algo, tú vas a ponerle ese precio, pero si tú lo siembras, Dios te da cien veces más. Son leyes. Ahora, yo no estoy aquí para decir que lo tiene que creer. Yo le estoy anunciando lo que la Escritura dice, usted es responsable de lo que hace con el anuncio. Pero yo lo he probado y funciona. Es algo maravilloso. Y eso es lo que vence al mundo, que tú conozcas las leyes del reino y sean esas las que te gobiernan en lugar de que te dejes dominar por el sistema del mundo. Porque ese sistema está bajo Satán. Quien te quiere pobre, esclavizado, él quiere robar, matar y destruir, él te quiere enfermo, él te quiere con problemas económicos para siempre, él te quiere conforme a un sueldo miserable. Ese sistema es el del mundo. Y Dios ha dicho, la fe es la victoria que vence ese sistema. ¿Están aquí? Juan 16, 33. Dice, estas cosas, está bien la traducción de Navalera, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿dónde? En mí, ¿dónde? En mí, tengáis paz. Lo voy a leer de otra manera. Estas cosas les he hablado para que en mi palabra tengáis paz. ¿Tengo la autoridad del texto para hacer ese cambio? Claro que sí. Es Jesús de Nazaret hablando. Y en Juan 1, 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Tú puedes ponerle a él Jesucristo, y le puedes poner la palabra, y estás hablando de la misma persona. Estas cosas os he hablado para que en mi palabra, ¿dónde está tu paz? Tu paz está en su palabra. En el mundo, si te sometes bajo el sistema que gobierna este mundo, ahí tendrás aflicción. ¿Y dónde está tu paz? En su palabra. Jeremías 1, 12, por favor, si me lo puedo poner, dice que él vela sobre su palabra para ponerla por obra. Si en una situación difícil tú pones una palabra, pones lo que va a vencer el sistema del mundo. Y si tú te sometes y te cubres bajo esa palabra, esa palabra te dará paz, no aflicción. Ay, pastorana, yo me la paso afligido. Pues, ¿dónde estás? Porque si estás en él, hay paz. Si estás bajo el sistema del mundo, ahí hay aflicción. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás viviendo aflicción? Entonces no estás viviendo bajo una palabra de él. ¿Estás viviendo en paz? Es porque hay una palabra sobre tu situación, que aunque ante los ojos parezca que no pasa nada, hay paz. Porque él dice, en mí tendréis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ese es el propósito del diseño del sistema de este mundo, la aflicción. Este sistema oprime y aflige. Y luego dice algo el Señor, pone un pero tremendo. En el mundo tendréis aflicción, pero, ¿y qué es el pero? Ayúdeme, ¿qué es el pero? Destruye lo anterior. En el mundo tendréis aflicción, pero, ¡confiad! Y ahí es la parte que nos toca. ¡Confiad! Yo he vencido ese sistema. ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica, pastor? Tú te llevas la palabra de Dios a una situación que te está tratando de imponer el mundo. Y tú llegas con la palabra y le dices, mira mundo, tú me quieres imponer tu sistema que me trae aflicción. Yo vengo a imponerte una palabra que trae paz. Y además, es la victoria que vence ese sistema. No vayas a esa corte sin abogado. Cuidado, porque te van a hacer pedazos. ¿Ah, sí? Eso es algo, eso es un sistema. Y si voy con el Señor de mi lado, ¿con quién? Con el Señor de mi lado. ¿Y él qué va a hacer? La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y qué hermoso tener un abogado que además tiene el corazón de los jueces en su mano y a donde él quiere los inclina. Es una palabra sobre un sistema. Es una palabra sobre un sistema. ¿Qué sistema te quiere oprimir a ti ahorita? ¿El trabajo? ¿El sueldo? Yo lo que te diría es estudia lo que Dios dice y suelta toda tu confianza hacia lo que ha nacido de Dios y eso va a vencer el sistema. ¿Alguien dice amén? Vamos a ir, por favor, a Juan 17, 15. El martes les dije algo que sacudió a la iglesia. Si yo te pregunto, ¿a quién ama más Dios? ¿A Jesús de Nazaret o a ti? Algunos me van a decir, pastorana, obviamente a Jesús. Él nunca pecó, él era perfecto, él era Dios mismo, era su único hijo. ¿Cómo vamos a comparar? Sería una herejía pensar que a nosotros nos ame como a él. ¿Y si le digo que sí? No voy a estar de acuerdo. Pues usted puede estar o no estar de acuerdo. Mi responsabilidad es leerle la Biblia y yo que usted me ponía de acuerdo con lo que la Biblia dice. Porque es la Biblia. Juan 17, 15. Vamos a empezar ahí. Estamos hablando del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo. Oye, pero en el mundo hay aflicción. Sí, pero no los quites. Ahí déjalos. Ahí déjalos. Nada más que ahí en el mundo, bajo ese sistema, guárdalos. De que ese sistema no les haga ningún mal. ¿Qué bien se emocionan? No, pues yo por si por si ya compré seguro del bueno, del más alto. No tengo nada en contra de los seguros, eh. Lo único que sí le voy a decir es, si usted tiene una palabra de parte de Dios, usted alinea su vida a la palabra de Dios. Usted está protegido por encima de cualquier seguro. Y si usted está haciendo la palabra de Dios a un lado, empezando por el diezmo, con todo y el mejor seguro, prepárese para los accidentes. No tengo tiempo para decirles toda la Biblia, mis amados. Usted debe conocerla. Ahí dice Malajías 3.10, que Satán está suelto para poder tocar tus propiedades, tus cosas, tu vida, cuando no le damos a Dios lo que es de Dios. Entonces, saldría mucho más barato diezmar que estarse preocupando por seguros. Pero es no tener una palabra y dejarnos llevar por un sistema. Acá a ratito ando viendo carros chocados. Ay, me chocaron aquí, me chocaron acá, me chocaron aquí ya. O sea, no conocen que el diezmo te protege de tu accidente, te protege de todo choque, te protege de cualquier hazaña del enemigo contra tus propiedades. Pero no lo conocemos. Entonces, el sistema nos vence. En lugar de que nosotros podamos vencer al mundo, el mundo está venciendo al creyente. No debemos ignorar las artimañas del que gobierna este mundo. Amén. Dice, no ruego que los quites del mundo. Ah, y luego me encanta porque dice, guárdalos del mal. El versículo diecisiete, si me lo puedes poner en la traducción Palabra de Dios para todos, por favor. Dice, en el dieciséis, vamos a leer ahí. Ellos no son del mundo como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Y si me puedes encontrar en ese capítulo, Silvia, lo que vimos el martes, donde dice, para que los ames a ellos como me has amado a mí. Está ahí mismo en el mismo capítulo. Quiero que lo vean. Si usted estudia, para los que viven atemorizados por lo que dice en la noticia de las balas perdidas, los secuestros, yo quisiera que estudien todo lo que Dios Padre hizo para proteger a Jesús de Nazaret de que el rey lo matara. Ninguna hazaña del enemigo pudo lograr que a ese bebé, a Jesús de Nazaret, lo mataran. Y en este capítulo está diciendo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Me guardaste a mí desde mi infancia, Padre. Desde que llegué a este mundo y mataron a todos los niños buscándome a mí. Hicieron hasta lo imposible por acabar conmigo. Y tú me guardaste. Hasta que yo mismo decidí dar mi vida por ellos. Pero me guardaste. Y a lo mejor usted dirá, bueno, obviamente lo va a guardar a Él. Pero ¿podemos pensar que hará lo mismo con nosotros? Él dice que así como lo amó a Él, nos ama a nosotros. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ustedes aman a sus hijos? A todos por igual, ¿verdad? Aunque no todos nos caigan bien a veces, los amamos a todos por igual. No puedes, a ver, ¿cuál escoges para sacrificar? A ninguno. A todos los amamos por igual. Aunque algunos sean más difíciles que otros a veces, los amamos a todos por igual. Y cuando Él dice, ahora nosotros somos hijos de Dios. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En tu mente, ¿qué significa eso? Que ahora el amor que le tuvo al Hijo, te lo tiene a ti. Miren nomás. Es que yo no sé si Dios me ama. Es que me está yendo como en feria. Es que yo creo que esto Dios me lo trajo porque me está enseñando algo. Pura ignorancia, mis amados. Pero estamos venciendo la ignorancia también. Dice, yo estaré en ellos. Es Jesús hablando. Y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste. Y lea conmigo lo que sigue. Y que tú los amas a ellos. El mundo no puede vencer sobre ti porque no venció a Jesús de Nazaret. Y tú ahora vives la victoria de Jesús de Nazaret. Él fue el vencedor por nosotros y nos hizo a nosotros más que vencedores. ¿Alguien dice amén? Efesios 2.2 Cuando no tenemos al Señor en nuestra vida, el sistema de este mundo nos domina. Pero a partir de que Él con su bondad nos salva, ahora ese dominio termina. Y ahora nosotros solo somos vencedores, nunca más vencidos por el sistema de este mundo. Efesios 2.2 en la traducción Reina Valera dice, En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros antes seguíamos las corrientes del mundo. El mundo decía para acá y ahí vamos para allá. El mundo decía ahora por acá y ahí vamos para allá. Lo que el mundo pusiera como sueldo, ese es el sueldo que teníamos que tener. Y no había de otra. Y lo que dijera la economía, a eso nos vamos a adaptar. Pero en el momento que somos hijos de Dios, ahora nosotros vencemos el sistema con nuestra fe. Si quiere irse por favor al versículo 12, ahí mismo en el capítulo 2, dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Para los que no saben, quizá todavía no tengan la ciudadanía de Estados Unidos, pero la de Israel ya la tienes. Eres ciudadano del cielo, no está hablando del Israel natural, sino del Israel celestial. Ahora somos ciudadanos del reino. Y mis amados, ese pasaporte te deja entrar a todos lados. El calor los está adormilando. No, yo quiero el de Estados Unidos. Ese es el que quiero. Y la ciudadanía de Dios no te dará nada. No te dará ningún privilegio, ningún derecho. Mis amados, he cruzado la frontera sin papeles y seca. No mojada. Sin papeles y sin problema. Confiando nada más en esa palabra. Cuando estaba en Puerto Vallarta y el Señor me dice que ahora soy ciudadana. Hay una parte en la Biblia donde dice que Él es nuestra bandera. Él es Giovannisi. Y yo no digo que eso nos dé libertad para andar como burro sin mecate. Pero lo que sí le quiero decir es, si Dios te quiere en las naciones, tú vas a viajar en las naciones y Dios no tiene ningún problema con los asuntos migratorios. Él no está intimidado por la policía de la frontera. Él no está intimidado por las autoridades migratorias. Si Él te quiere en algún lado, tú vas a llegar a ese lado. ¿Sabes por qué? Porque tú eres ciudadano del reino. Y no estamos en ninguna manera justificando la intimidación que ellos nos pueden causar. Entienda eso. No se deje intimidar. Esa es parte de la aflicción que trae este sistema. Recuerdo cuando el obispo Saúl me dijo, hermana Ana, necesito que se vaya a Seattle. Y a la hora de que cumplí 18 años, ya México ya no me quiso dar un pasaporte. Ya no me lo quiso dar porque tenía el apellido Sweet. Entonces, en ese tiempo en México había una ley que tenías que renunciar a tu nacionalidad americana. Tenías que firmar ese papel antes de poder tener el pasaporte mexicano. Y era un trámite que era imposible porque además tenía que estar mi papá presente y yo a mi papá no lo conocía. Entonces, por cualquier lado, no podíamos lograr que me dieran un pasaporte. Yo estaba lista para renunciar a la nacionalidad americana, lo que fuera. Pero no me querían dar mi pasaporte por los trámites. Yo no podía llenarlos. No se podía. Y obviamente, al no tener pasaporte mexicano, pues no tenía visa. Entonces, a la hora que me dice el pastor Saúl, me dice, Ana, quiero que vayas a Seattle de misionera. Ah, caray, ¿y ahora? Y bueno, nada más le quiero comentar que no tengo ni pasaporte ni visa. Y me dijo algo. Esto es lo que sucede cuando tienes un pastor que crea la palabra. Dice, tienes la ciudadanía de Dios. Así, vete. Oh, pues seguro agarró una troca y se vino por la frontera. No, 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 no. Me subía a un avión. Gracias a Dios, mi mamá era la gerente general de Aeroméxico en Puerto Vallarta y nadie le pedía a ella nada. Entonces, cuando me veían llegar por el aeropuerto, yo iba de la puerta de la calle directito a la puerta del avión. Me quitaban las maletas en el camino. Entonces, no se dieron cuenta de que no traía pasaporte ni visa. Nada más me faltaba un pequeño detalle. Iba a ser a escala en Los Ángeles. Mis amados, ¿han pasado por migración en Los Ángeles? Es bien padre. Nunca lo hagan. Hoy que soy ciudadana americana, todavía me pongo nerviosa, nerviosa cuando paso por migración de los recuerdos que me quedaron. Porque he visto la mano de Dios. Y entonces, ya estando ahí, en Los Ángeles, dije, bueno señor, escuché esto. Ahora sí me voy a dar cuenta si me trajiste tú. Si ando como burro sin mecate, si mi pastor no escucha tu voz y si tu palabra es mentira, me van a regresar. Pero si eres tú el que me envía y Saúl González es tu siervo y tu palabra es verdad, tú vas a hacer que estos agentes me abran la puerta. A los 18 años, qué hermoso es creer a la palabra de Dios. Cómo quisiera que nuestros jóvenes a esa edad empiecen a vivir lo que la palabra de Dios es y empiecen a vencer sistemas. Y entonces, ya estando ahí, obviamente me dijeron, a ver, su pasaporte, su visa, pues pasaporte vencido, visa vencida. ¿Cómo es posible? El agente de inmigración se enojó tanto, me gritó, me dijo, ¿ya sabías que traías pasaporte vencido? Sí. ¿Sabías que tu visa estaba vencida? Sí. ¿Y así te subiste al avión? Sí. Al cuartito. Ya voy al cuartito. Y ya en el cuartito oí que le llamó a uno de los oficiales y le dijo, tráigale las esposas, en el siguiente vuelo se regresa a México, deportada, para no volver a entrar a Estados Unidos. Y pues yo estaba sentadita esperando a las esposas y hablando con Dios. Si tu palabra es verdad y Saúl González es tu siervo y fuiste tú quien me envió y yo soy ciudadana del cielo, estos agentes me van a abrir la puerta. Y rápido, porque mi siguiente vuelo a Seattle salía como en hora y media. Y estaba yo ahí sentadita, regresó el agente de inmigración, me dejó en la esquina y se fue a otra esquina. Y desde ahí de la esquina me dice, ¿y a qué se supone que ibas a Seattle? De misionera, señor. ¿De misionera? ¿Tú de misionera? Sí. Ah, entonces eres cristiana. Sí, señor. Y se ríe. Yo también era. ¿Perdón? Sí. Yo también era cristiano. ¿Ya no? Bueno, sí. Sí lo soy. Pero era pastor. Me divorcié. La iglesia me dio la espalda. Me sacaron de la iglesia. Terminé. Me dejaron sin nada. Y ahora estoy aquí. Mis amados, algo me hizo brincar como resorte. De la silla donde estaba hasta el escritorio de la gente. Se me olvidó que era una autoridad. Se me olvidó que me tenían en la silla del castigo. Se me olvidó que venían las esposas. Se me olvidó todo. Me senté enfrente de él y le dije, Dios tiene un propósito contigo y no ha terminado. Y vas a ver a Dios usarte en el futuro. Y se me quedó viendo y empezaron las lágrimas a caer. Y me dice, dame tu pasaporte. Dame tu visa. Y lo sella. Tienes un vuelo a Seattle que tomar. Que Dios te bendiga. De un aplauso, aunque sea de envidia, hombre. La fe es la victoria que vence al mundo. No vamos a someternos a los sistemas que este mundo quiere imponer. Especialmente cuando estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. Nadie ni nada te puede estorbar. ¿Fue la única vez que hicimos eso? No. Otra fue por tierra. Todavía yo seguía sin pasaporte y sin visa. Y otra vez el pastor dice, hermana, va a haber un viaje a Dallas, pero ahora va a ser por tierra. Súbase a esa camioneta y vaya de la silla. Señor, nada más que yo, hay un detalle. Todavía no tengo ni mi pasaporte ni mi visa. Y se me queda viendo, como diciendo, otra vez. Y yo, ay. De todos modos me voy. Ok. Vamos de la camioneta. Llegamos a la frontera después de 17 horas. Y yo solamente veía una bandera grande, grande. Y había un canto precioso que tocaban en Vallarta que decía, Jehová Nisi es nuestra bandera. Jehová Nisi es nuestra bandera. Y veía las banderillas de nuestros países así chiquitas. Pero había una bandera grande, grande que se movía. Como diciendo, el único que abre puertas y cierra puertas en tu vida es Dios. Y ese es un texto, si se animan a buscarlo. El único. El único. El único. El único. El único que puede abrir y cerrar puertas en tu vida es Dios. Así que si vas a un trabajo y te dicen que no, levantas tus manos y dices, gracias porque tú cerraste la puerta. Pero cuando Dios te quiere ir, no va a haber quien te la cierre. Y uno descansa. Porque no se siente, ay, me rechazaron, tengo baja mi autoestima, nadie me quiere. No, no. Uno no se anda con esas cosas. Donde me dicen que no, es porque Dios me está protegiendo de algo. Donde me dicen que sí, es porque tengo un Dios que abre las puertas. Que nadie puede cerrar. Y ahí estamos otra vez en la camioneta, en camino. En esta ocasión creo que cruzamos por Nogales. Pero antes pasamos a una ciudad y nos dijeron, miren, ya se está poniendo más difícil migración. Les recomendamos que Ana se ponga esta ropa. Entonces, había unos hermanitos bien incrédulos que me dijeron, póngase esta ropa, hermana, para que parezca gringa. Y pues ahí en México, los cabellitos se me hacían más güeros, pues por el sol y el mar. Y entonces me veían más güera. Entonces me pusieron que no sé qué rojo. Y además una chamara que decía, USA. Y decía, ay, así o más este, bueno. Y entonces yo vi la ropa y me dijeron, y en cuanto nos dijeron que venían con alguien que no tenía papeles, hicimos una mica. Entonces aquí está la mica. Con eso pasa. Ay, qué feo se siente cuando ves cristianos sometidos a un sistema. Da tristeza. Oh, hay que sacar, hay que sacar papeles chuecos en nombre de Jesús. Bueno, usted no sabía de nada. ¿Qué traen? No, pues vamos a casarnos con un Mr. Smith para que nos dé papeles ahí en el nombre de Jesús. ¿Por qué mejor en el nombre de Jesús no crees a la palabra? Y si Dios te quiere en un lugar, nadie te va a cerrar las puertas. Y entonces llegamos y les dije, ¿saben una cosa? Yo quiero darme cuenta si la palabra de Dios es verdad, si quien me envió es un siervo de Dios que escucha a Dios, y quiero ver si realmente soy ciudadana del reino. Y aquí se va a notar, otra vez. Bueno, usted se arriesga, yo me arriesgo. ¿Sabe qué, hermanos? Es muy hermoso caminar y decir, ahorita me voy a dar cuenta si Dios es mentiroso. Ustedes no se animan a ponerlo en prueba, a ver si es mentiroso. Ustedes dicen que creen que Él es verdad, pero no se animan a poner en práctica sus palabras, a ver si las cumple. Ustedes dicen que lo que la Biblia dice es verdad, pero a la hora de que se ponen difíciles las cosas, no te animas a probar lo que está aquí escrito, a ver si es cierto que es verdad. Yo no estoy aquí porque he estudiado en un seminario, mis amados, o porque no tenía carrera, no tenía nada que hacer. Yo estoy aquí porque me dedico a predicar el Evangelio, porque en mi vida cada una de estas palabras es la verdad. Ya estando ahí en la frontera sale un oficial y me dice, a ver, sus papeles, ahí voy otra vez, pasaporte vencido, visa vencida y credencial de estudiante vencida. Y todo lo tenía metido en mi Biblia. Y lo metí en mi Biblia, le abrí la Biblia ahí enfrente y le saqué las cosas. Y ahí puse la Biblia para recordar algo visible que diga entre ese hombre y yo está Dios. El otro día les leí un reporte de cómo el teléfono nunca se te olvida, pero la Biblia siempre la dejas. La palabra y Dios son uno. Tú andas sin palabra, tú andas sin Dios. Tú traes su palabra, Dios anda contigo. Y no me refiero a cargarla en tu hombro, me refiero a cargarla en tu corazón y en tu boca. El oficial llega y me dice, así que usted quiere entrar sin pasaporte ni visa, señorita. Sí, señor. Se puso a reír, empezó a soltar esas palabrototas de carretonero. Y de pronto me apartan de la fila y sale un gordito desde atrás y dice, ¿qué quiere esa señorita? Y dice este hombre, bueno, pues no trae pasaporte, no trae visa, pero trae ganas de entrar. Es lo único que trae la señorita. Entonces ya este señor, la fila estaba larga, me apartó a mí y me dice, ¿qué pasa señorita? No trae su pasaporte, no señor. Y no es por negligencia, traté de hacer las cosas conforme a la ley. Pero este sistema no me quiere dar un pasaporte. Ah, y no le dieron visa. Pues no. Y yo no vengo en un carro por más de 20 horas para que usted me diga que no puedo entrar. Obviamente yo sé que voy a entrar porque Dios me envió, me quiere en Dallas y usted me tiene que dejar entrar. Miren nomás. Así que Dios la quiere en Dallas. Sí señor. ¿Y qué va a hacer allá? Mira, tengo una conferencia y usted, y no se piensa quedar ahí. Yo, ¿por qué me quiero quedar si yo no quiero estar en Estados Unidos? Yo tengo mi casa en Puerto Vallarta, es el paraíso. ¿Quién quiere estar en Estados Unidos? A menos de que Dios nos quiera ir, ¿verdad? Y me dice ese hombre, bueno. Voltea con su secretaria y le dice, hey, señorita, dele a esta mujer su pase. ¿Qué no ve que Dios la quiere en Dallas? El otro oficial se quedó con la boca abierta. Ahí no terminó el problema porque resulta que las otras 14 personas que venían con nosotros en el carro, no les quisieron dar su permiso, aunque tenían pasaporte y visa. Que porque acababan de sacar una ley, que ahora tienes que también poner comprobante de ingresos. Nadie llevaba comprobante de ingresos. Eran las 3 de la mañana. ¿Y cómo iban a hacerle para llamar a sus empresas, a sus trabajos? En ese entonces todavía el internet no estaba en todos lados, todo era por fax. No, pues siéntense todos. Y yo era feliz con mi pase y ahora los demás que sí tenían pasaporte y visa no les dejaron entrar. Y ahí estoy esperando, digo, ay, pues ¿qué hago mientras? Y veo ahí al fulano que me ladró bien feo cuando pasé y dije, ¿y este? Y yo, pues para no perder el tiempo, le digo a uno de los que iba conmigo, vente, acompáñame. Y me acerco con él y le digo, oye, ¿me deja orar por usted? ¿Por mí? Sí, sí, por usted. Está bien, pero aquí no, a mi oficina. Y yo, sáquese que me voy sola. Y agarré a este hombre y me lo llevé conmigo para ir a orar por él. Y ahí en su oficina se sienta en su escritorio, sobre el escritorio. Y yo lo alcanzaba muy bien para ponerle mi mano porque estaba muy alto. Y empecé a orar por él, ni me acuerdo que oramos. Pero ese hombre empieza a llorar. Y se para enojado y me dice, ¿usted me hizo algo? No, yo no le hice nada. Usted me hizo algo y sale corriendo de la oficina y le dice a todos los que estaban sentados, denme sus pasaportes en este momento. Y empezó a asediarlos todos. Váyanse de aquí, por favor. ¡Den un aplauso, pues! ¡La fe, la fe es la victoria que vence al mundo! Entonces, en lugar de que usted esté ahí todo aguitado porque no tiene la ciudadanía de Estados Unidos, debería de estar feliz de que tiene la del reino. Y el rey a donde te mande, nadie te cerrará las puertas. ¿Encontraron la escritura? Él es el que abre puertas y cierra puertas, ¿no? Bueno. Entonces, mis amados, llegué a Dallas. Esas son mis experiencias a los 18 años. ¿Usted cree que no me voy a enamorar de Jesús de Nazaret? Yo ando, ando practicando religiosidades. Yo tengo una Biblia que cuando la pones en práctica, te hace más que vencedor. Y no importa en qué área este sistema te quiera vencer, tú pon una palabra por encima del sistema. Suelta toda tu confianza en esa palabra y ve cómo esa palabra te da la victoria. Y dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy a las seis y media vamos a continuar. Y si usted quiere seguir edificando su fe, aquí le esperamos a las seis y media. Vamos a seguir con este tema. Y yo sé que usted va a ver maravillas, cosas sobrenaturales a partir de mañana mismo. ¿Alguien dice amén? Padre precioso Dios, te doy tantas gracias por esta multitud aquí representada. Te doy gracias, oh Dios, porque la palabra ha sido expuesta, la fe ha llegado y yo sé que van a salir para vencer. Y Padre, ahora mismo Dios, con toda gratitud, con una palabra tuya, vamos a dar. Porque nosotros no somos gobernados por la ley de la compra y venta. Nosotros nos gobierna la ley de dar y recibir. Nosotros damos y nos será dado. Medida buena, apretada, remesida y rebosante, darán a nosotros en nuestro regazo. Señor, ahora mismo sacamos una medida. Porque la medida que nosotros usemos para dar, será la medida que te uses para que recibamos. Y vamos a dar en abundancia. Esa es la medida. Porque en abundancia vamos a recibir. Porque a partir de hoy esta sociedad queda bajo una palabra profética. Y nos van a dar en forma de promociones, negocios, oportunidades, clientes, cheques inesperados, incrementos de ingreso. Gente que no nos ha querido pagar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú los persigues y a partir de mañana soltarán lo que es nuestro y lo pondrán en nuestras manos. Porque hemos puesto una palabra. Vamos a dar. Y tú te encargas de que nosotros recibamos. Vamos a diezmar y el devorador queda bajo tu dominio. Tú lo reprendes por nosotros. Y no podrá tocar nuestra casa, nuestras propiedades, nuestros hijos, nuestra vida. Porque cumplimos con lo que tú nos pides. Y te damos gracias, oh Dios, porque esta iglesia verá, verá su recompensa. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y la iglesia dice un fuerte amén. Mis amados, vamos a actuar en base a la palabra. Sea sensible a lo que Dios le muestre. Y haga conforme a lo que le diga en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. ¡Aleluya! Él es fiel. Él es fiel. Dígan conmigo, ¿participé en el dar? Participé en el dar. Y voy a participar en el recibir. Así va a ser. Es uno de los hombres que cree y yo sé que vienen más negocios que van a nacer de este hombre. Así que vamos a orar por el Padre. Yo te doy gracias por la vida de tu siervo, por este cumpleaños, oh Dios, por este año más de vida que tú le das. Y yo declaro, Padre amado, que una unción fresca para su negocio, para sus finanzas, viene este año. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú has elevado su fe y él estará de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y mi Dios, yo te doy gracias por tu bendición sobre su vida y porque Satán no puede tocar su cuerpo, su negocio, su hijo, su familia, porque tú les guardas y el maligno no les toca. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Un aplauso, por favor. Aleluya. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe, envíe su bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. El quite toda enfermedad de en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y sea el que quien te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús y decimos todos un fuerte. Amén. Dios les bendiga, les amamos. Pasen a la mesa de material, por favor. Recuerden, tenemos los once CDs por veinticinco dólares, incluyendo el tema de la conferencia de ayer. Llévenselos. Que Dios les bendiga y les guarde. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él, a donde él va. Si Jesús me dice abrigo, deja todo y ven conmigo, yo iré.